Resumen del libro, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resumir El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Un libro que ofrece una fábula sobre alcanzar tus sueños y vivir una vida plena y significativa. En los próximos cinco minutos, te daré los puntos más importantes de esta obra inspiradora. 1. Cultiva tu jardín interior. Tu mente es como un jardín. Siembras lo que cosechas. Alimenta tu mente con pensamientos positivos y nutritivos para obtener resultados positivos en tu vida. 2. Establece metas claras. Define tus objetivos con claridad. Tener metas precisas te proporciona un propósito y dirección, similar a cómo un faro guía a los barcos. 3. Autodisciplina. La autodisciplina es clave para el éxito. Desarrolla hábitos que te acerquen a tus metas y mantén una rutina que fomente la autodisciplina y la constancia. 4. Vive el momento presente. Aprende a vivir en el aquí y el ahora. Disfruta del presente y no te obsesiones con el pasado o el futuro. 5. Gratitud y apreciación. Practica la gratitud diariamente. Agradece las pequeñas cosas y las grandes, ya que esto te traerá más felicidad y plenitud. 6. Cuidado físico y mental. Cuida de tu cuerpo y tu mente. Mantén una dieta saludable. Haz ejercicio regularmente y medita para mantener el equilibrio. 7. Simplicidad. Simplifica tu vida. Elimina lo innecesario y enfócate en lo esencial para reducir el estrés y aumentar tu bienestar. 8. Servicio a los demás. Encuentra maneras de servir a los demás. El servicio no solo beneficia a quienes ayudan, sino que también trae una profunda satisfacción personal. 9. Balance en la vida. Mantén un equilibrio entre tu vida personal, profesional y espiritual. Cada aspecto de tu vida está interconectado y necesita atención. 10. Persistencia. La persistencia es clave para superar los obstáculos y alcanzar el éxito. No te rindas ante los primeros signos de dificultad y sigue adelante con determinación. Personajes principales. Julian Mantle. Un abogado de éxito que busca un cambio profundo en su vida. Yogi Raman. El sabio que guía a Julian en su viaje de autodescubrimiento. Temas y mensajes. Autodescubrimiento y crecimiento personal. La búsqueda de una vida más plena y significativa. Equilibrio y armonía. La importancia de mantener el equilibrio entre el trabajo, la vida personal y la espiritualidad. Mindfulness y presencia. Vivir en el momento presente y disfrutar cada instante. Opinión personal y recomendación. En mi opinión, El monje que vendió su Ferrari es un libro transformador que ofrece valiosas lecciones sobre cómo llevar una vida más plena y equilibrada. Las enseñanzas de Robin Sharma sobre la mente, la autodisciplina y la gratitud son accesibles y aplicables para cualquiera que busque mejorar su bienestar y alcanzar sus sueños. Lo recomiendo a todos los interesados en el desarrollo personal y la espiritualidad. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y te ha parecido útil, dale un me gusta y suscríbete al canal para más resúmenes y consejos de desarrollo personal y espiritual. No olvides dejar un comentario sobre qué libros te gustaría que resumiera en el futuro. Nos vemos en el próximo video.